¡Hey show gente de YouTube! ¡Ya es sábado, sábado, sabadito! ¡Y que comienza el video! ¡Ya es sábado, sábado, sabadito! ¡Ya es sábado, sábado, sabadito! Así que pues tenemos que esperar, así que DirecTV apenas va a lanzar su propio canal de música electrónica allá en Estados Unidos Ya que lo va a llamar AEDM.TV Ahora sí que es un gran proceso, esperemos que llegue aquí a América, bueno a Latinoamericano Para que así nosotros también disfrutemos de un canal propio de música electrónica ¡Claro que sí! Y la siguiente noticia es de que Mayo Leyes se rompe récord en Cuba, cabrón ¡Claro que sí! ¡En Cuba! Bueno, esto fue gracias porque anteriormente, 50 años atrás, Cuba y Estados Unidos tenían problemas Pero bueno, ya que hay convenios, buenas relaciones, todo ese pedo Estados Unidos le está mandando muchas cosas a Cuba Y una de esas es de que ya hay más festivales en Cuba Más que en otros países de América, cabrón Ahora sí que Cuba ya va a tener sus propios festivales a nivel de Estados Unidos Es la envidia de muchos latinoamericanos Obviamente de Cuba, porque Cuba ya va a tener más festivales de música electrónica Y bueno, Mayo Leyes se rompió el récord en Cuba Ya que de 400.000 personas, cabrón Así es, así 400.000 personas asistieron al evento de Mayo Leyes Que fue gratuito, aclaró, fue gratuito Obviamente si es gratuito, va a haber más gente Pero rompió el récord, así que allá en Cuba Es el primer festival que se logra esa cantidad de gente Ahora sí que les damos mucha suerte a Cuba Y ahora sí que no dejen caer la música electrónica Porque es la envidia de muchos países latinoamericanos ¡Claro que sí! Y la siguiente noticia, ahora sí que esta semana Este fin de semana que pasó Este Ali y Fila estaban tocando en el club En Suk Night Club Que allá se encuentra en Singapur Ahora sí que este Ali y Fila estaban tocando en esa discoteca de Singapur Pues bueno, para no ser tan larga la historia Ali y Fila estaban tocando, todo ese pedo Pero de repente paran su turno O sea, cuando estaba pichando Ali y Fila Le llegan los administradores de ese club Dicen, a ver, aguanta el pedo Hazte un lado porque va a tocar el hijo del primer ministro Así es, así es Yo sé que da coraje Pues Ali y Fila también rechazar Así como, oye güey, pues deja termino güey No hay pedo, deja No tengo nada que ese güey venga a tocar Pero deja termino mi turno Ya para que se suba él No, los bajaron del escenario Y lamentablemente no pude conseguir el video Pero ahora sí que si lo logras ver Sí se ve algo molesto Ali y Fila Ahora sí que lo que hace el dinero cabrones O sea, está bien que el dinero maneja el mundo Pero pues hay que también respetar la profesión de cada DJ La audiencia que estaba en ese club Este, estaban reclamando que no Que querían Ali y Fila y todo ese pedo Pero bueno, ya saben que el mundo se maneja en poderes Y ahora sí que pues Lamentablemente eso le ocurrió a Ali y Fila este fin de semana en Singapur Pero bueno, eso le pasó a Ali y Fila este fin de semana Sí, da coraje, a mí me da coraje Porque pues es uno de mis favoritos, cabrón, no mames Pero bueno, esperemos que no pase a más clubs Eso es lo malo de tocar clubs Porque pues, estás a manos de otros, ¿verdad? Pero bueno, vamos con el tema Y el objetivo del video Antes de entrar a esta gran relación Con el rey Con... Bueno, con los dos reyes Por decir, uno es el rey del pop Y el otro es el rey de la música electrónica Según ustedes, según ustedes Pero bueno, este Martin Garry Anteriormente había anunciado Este, su nuevo sello, cabrón Su nuevo sello discográfico Que se llama STMPD Records O así que No tiene ningún significado Bueno, así como No sé si se escuche bien en inglés O ustedes díganme cómo se pronuncia Bueno, Martin Garry le puso este nombre A su nuevo sello discográfico Y sus fans Sobre venta por ahí Por medio de Twitter Le preguntaron Oye, güey ¿Por qué le pusiste ese nombre? Martin Garry se aclaró Que su papá Es dueño de una compañía De... Estampitas O algo así Y pues le puso El mismo nombre A su disquera O sea, así se llama La empresa de su papá Y pues ese mismo nombre Utilizó en su disquera Cabrones Ahora sí que Martin Garry También aclaró Que en esa nueva disquera Que él creó Ahí va a tratar De meter nuevos talentos Va a ser muy independiente Puede ser de cualquier género Ahora sí que No hay limitaciones Para los DJs Que quieran entrar A este sello discográfico Ahora sí que Martin Garry Tiene el total dominio De esa disquera Cabrones Pero bueno Esto va relacionado Con el tema Y el objetivo Del video Porque Ahora sí que Martin Garry Quiere entrar Con todo Con su sello Tanto Que Va a trabajar Junto con Justin Bieber Cabrón No mames No mames Obviamente Esta es una gran noticia Para los chicos Poser Y para los chicos Poperos De Justin Bieber Cabrón Ya que se va Se va a juntar El El más popular Del pop Que es Justin Bieber Y se va a juntar El chico De 19 años El más famoso Del mundo Electrónico Ahora sí que Los dos Los dos Espero A ver Cómo sacan Sus canciones Porque Espero Y sean buenas Cabrones No Espero sean buenas Pero bueno Esto es una gran noticia Para los chicos De EDM Tú sabrás Si es un buen trabajo Que trabaje con él O no Tú sabrás Tú sabrás Y en última noticia Cabrones Esta Dana Paola Bueno Es una cantante Y actriz De México Creo Si es actriz No sé Wey Yo no ando viendo Su vida Personal de esa chava Bueno Esta Dana Paola Es una chica famosa Aquí en México Si no eres de México Dana Paola Apenas sacó Una rola De Big House Una que se llama Baila Hasta Caer Que tocó Junto con Ateya Gali Bueno Bueno Este es un DJ También Del mundo Electrónico Y este DJ Y Dana Paola Se juntaron Hicieron la canción De Baile Hasta Caer Y mi sincera opinión Está buena la rola Para mí Está buena la rola Pero bueno Tú sabrás Si esto está bien O está mal Para mí Si estuvo bien Se escucha bien la rola Todo ese pedo Pero bueno Pero bueno Vamos con el 10 de la semana Cabrones Y él es Borges O Borgoes No sé cómo le creen Llamar Pero Borges Su nombre verdadero Es John Borger Claro que sí Claro Más o menos Más o menos Él es de Miami Florida de United States Cabrón Que no mames Es gringo Es gringo Y su primera rola Que fue en el 2012 Que se llama From Cali With Love Claro que sí Esta petición Fue gracias a un suscriptor Que se llama José Luis Claro que sí Ahí está Un pinche beso Cabrón Un pinche beso En el yuyopo Claro que sí Bueno electrónicos Como vieron O si notaron Luis no salió En este video Porque Esa pendeja Anda de paybolera Y pues Fue a concursar Quien es la may Paybolera De Durango Así que ese güey Anda en otro estado Pero bueno Espero que Luis Haya ganado La pinche Medalla De la mejor Paybolera Como sea Pero bueno Por ese motivo No salió Luis En este video Pero eso Nos vamos En el siguiente video Y voy a bailar solo Y como dice EJ Ayy